Ahora en la FIFA están otra vez muy enojados con la afición mexicana porque siguen gritando esta palabra homofóbica que ya hubo hasta notas aquí en Grupo Imagen donde se entrevista a personas de esta comunidad que a ellos ni les afecta porque saben que en México ese grito se utiliza para muchísimas cosas Yo ya te lo voy a volver a decir, ya sé que no estamos de acuerdo con eso pero a mí sí me parece bien que lo deben de quitar, eliminar y que toda la afición debe ponerse bien con eso Es como si quisieras eliminar esa palabra de la jerga mexicana No, 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 ahí sí no estoy de acuerdo pero bueno, ya siguen insistiendo y la gente dice que no Y más, ¿cómo es el mexicano? ¿Qué le dicen al mexicano? No hagas esta A los que tienen gastritis no comas irritantes ya ahí van a comer irritantes A los que tienen algún otro tipo de problema no hagas este Pero bueno, ahí está la FIFA muy entusiasmada con esta situación y bueno, pues vamos a ver en qué termina este tema de el grito de Trump ¿No? Que ahora es el que deberían de estar gritando Pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!